¿Qué es la Navidad? Navidad, tiempo navideño, es el periodo del año cuando reflejamos en forma especial en la encarnación. Dios que se hace hombre. La encarnación no sucedió solo una vez, pero se repite. Se repite aquí y hoy, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cuando una nueva persona es concebida. La presencia de Jesús en cada persona, en cada ser humano. Jesús, este niño presente en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Dejemos crecer, crecer a este niño en nosotros. Ayudemos a crecer a este niño en los corazones de los demás. 2017 Cuatrocientos años del carisma vincentino. San Vicente de Paul, que dejó crecer en su corazón a este niño. Lo recibió con las manos abiertas y se llenó de su espíritu. Los cuatrocientos años del carisma nos van a ayudar a profundizar esta cercanía con Jesús. A dejar que crezca más y más en nuestros corazones. Que crezcan los corazones de los demás, ayudándoles. Pero también los cuatrocientos años van a ser una oportunidad de que el carisma se vaya extendiendo, expandiendo más y más por el mundo. La globalización de la caridad. Tiene que ser nuestro fin. Y no nos conformemos con nada menos que con el fin que tiene que ser el fin de todos nosotros. Porque fue el fin de San Vicente de Paul y el fin de Jesús. La globalización de la caridad. Les deseo a cada uno de ustedes, a todos nosotros, que este tiempo de Navidad, que este tiempo navideño sea para todos un tiempo de grandes gracias, al igual que todo el año 2017. Le ruego a Dios que la celebración de la encarnación de Jesús, misionero del Padre, nos ayude a liberarnos de nuestros repliegues sobre nuestra provincia y sobre nosotros mismos. Para que salgamos como Jesús y la Sagrada Familia, hacia las periferias del mundo, donde nos espera el servicio misionero a los más pobres y abandonados. Feliz Navidad y un excelente año misionero 2017. Feliz Navidad y un excelente año. Visimos la encarnación de nuestro Señor Jesús, Él tomó la sangre de nuestro propio. Y es una llamada que recordamos nuestro llamada para cambiar nuestros corazones. Es este llamada que celebramos en 400 años del nacimiento de nuestro carisma. St. Vincent, en contact with the poor, converted his heart-changed. We are called by the Superior General to become mystics of charity, to open our hearts by being with the poor, listening in humility and loving, so that God takes flesh in our flesh. May God bless you at this Christmas time. I want to wish everyone a Merry Christmas. In the year 2017, we are going to celebrate the 400th anniversary of the birth of Vincentian Carissa. It is a time of grace. It is a time of reflection and renewal for everyone of us in the congregation, as well as the members of the Vincentian family. It is also a time to move forward with renewed vigor and enthusiasm. May the infant Jesus help us. Once again, I wish all of you a Merry Christmas. Thank you. Perhaps no one would like to be born where Jesus was born, because Jesus was born in a dark, silent and cold night. Unfortunately, that night has been multiplied in the year 2016, because many children were born in the adventure ships in the Mediterranean Sea. Perhaps they lost their parents. They were left orphans. They were looking for somebody who could welcome them, accept them. On the other hand, we have seen several countries building walls, promising to build walls and so on. Just to keep these immigrants, these poor people away from them. The story of Jesus is multiplying in history. The story of Jesus has been seen and is still in the lives and the existence of many, many poor children. It is Christmas. Let's commit ourselves to accept, to accept these immigrants, to accept these poor people, to accept in these people the person of Jesus and welcome him. Merry Christmas and Happy New Year. Un saludo muy cordial a todos. Como bien conocemos y sabemos todos, la Navidad no es solo un acontecimiento que nos remite al pasado. Es, como lo diría, como un dinamismo de vida que se produjo en el pasado, cierto, pero que atraviesa el presente y nos lanza hacia el futuro. Como dijo exactamente Añez Aro, la Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Fíjense, la ternura, el valor y la esperanza. También San Vicente pensaba de la Navidad y del acontecimiento de la Encarnación, de una forma lo pensaba de una forma dinámica y por eso invitaba a los primeros misioneros, en primer lugar, a contemplar, por una parte, a contemplar el misterio de la Encarnación y por otra, a ver las consecuencias, a sacar las conclusiones o consecuencias para la vida de servicio y evangelización de los pobres. Cierto, en el misterio de la Encarnación nosotros podemos encontrar la gran fuente de renovación y de vitalidad de nuestra vocación. Feliz Navidad a todos y que esta nos sirva y nos introduzca en el gran año vicenciano del 2017. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bывает las escenas de ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!